hola amigos como están les habla de nuevo emmanuel valtierra y bienvenidos de nuevo a un episodio más de los códices aztecas y el día de hoy vamos a estar hablando o dibujando el glifo de movimiento o terremoto a este náhuatl se le conoce como olín este mismo es representado con dos capas tectónicas entrelazadas bueno para ser sincero no sé si son capas tectónicas o montañas pero el hecho de que están entrelazadas significa que hay un choque lo que ocasiona el terremoto este día está regido por el dios de cabeza de perro solotl y también cabe mencionar que el movimiento representa la actividad y el trabajo y y y y y y y bueno y como siempre después de dar la pequeña explicación vamos a comenzar a dibujar y como había mencionado anteriormente esto sólo va a ser dos capas de tierra entrelazadas y para facilitarnos la vida vamos a comenzar con dos círculos un interno y uno externo y nos vamos a guiar de ahí para terminar todo el glifo hay muchas cosas que veo en los códices que nunca he encontrado el significado de estas pero me gusta pensar que siempre al tope de la montaña o en el pico de la montaña se dibujan estos tres que serán como gorditos que yo creo que representan los árboles o la vegetación o que la montaña tiene muchos desniveles eso es sólo de mi imaginación verdad porque como les comento nunca nunca he visto explicación para estos tres gorditos que siempre se les dibuja bueno y ahora sí mi parte favorita vamos a empezar a pintar y bueno nada más escojan dos colores para sus montañas puede ser amarillo verde café ustedes elijan probablemente el único color que nunca he visto en montañas es el azul porque es más para representar el agua y yo voy a elegir a verde y rojo yo creo que con esto va a estar a y ya hemos acabado más rápido de lo pensado espero que salgan pasado bien y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias gracias